En la historia de la Internet no hubo hackeo más grande que este. La Lomaren Collection. Troas Hunt, un especialista en informática, fue quien alertó sobre esto en su blog. Allí explicó que en varios foros de hackers figura una lista de archivos de más de 87 GB, incluidas 773 millones de direcciones de correo electrónico únicas junto con contraseñas que esas direcciones habían utilizado en otros servicios violados. Mira más, el mensaje más retuiteado de la historia aún te explicó que todos esos datos no se vendieron, sino que simplemente se subieron a la nube y quedaron a la mano de los hackers. Y asegura que, con esa información, hay programas que automáticamente pueden hacer numerosas combinaciones de emails con contraseñas para entrar a las cuentas personales de los usuarios. ¿Cómo saber si tu cuenta fue vulnerada? El experto recomendó comprobarlo en la página web Haffi BIM PWNR. En ese sitio están registradas las principales fugas de dato. Allí solo hay que introducir la cuenta, hacer clic y se podrá chequear si está o no vulnerada. Si es positivo, lo cual es muy probable, aparecerá un aviso en rojo junto con distintas recomendaciones. Mira más, el único posteo de una cuenta de Instagram que rompió el récord si la dirección de correo no fue afectada, el aviso será en verde junto con el texto. Pero, good news, buenas noticias, de todas maneras, aunque el email no haya sido vulnerado, Trosh Hunt recomienda no tener la misma contraseña en todos los sitios o cuentas. También explicó que no es recomendable reutilizar contraseñas y que una buena propuesta para maximizar la seguridad es combinar mayúsculas, minúsculas y distintos caracteres. Punto. Si tu dirección de correo electrónico fue afectada, lo aconsejable es cambiar de inmediato todas las contraseñas que puedan estar asociadas a esa cuenta.